Bien, entonces en esta capsulita vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo ocupar expat. Expat va a ser nuestra forma de poder hacer consultas dentro de un XML. Entonces para esto hay que entender algunas cosas mínimas. Una es que cuando uno selecciona un cierto nodo, uno está tomando todos los elementos de él. O sea, no es que uno al decir en el expat, por ejemplo, book, uno llegue y solamente tenga un elemento, sino que llega y se trae todos los elementos. Cuando uno coloca un slash, significa que está seleccionando todo el XML. Cuando uno coloca dos slash, es como una ruta relativa. Uno podría eventualmente seleccionar algo más interno. Punto, al igual que cuando uno ocupa una estructura de directorios, es el nodo que está actualmente. Y punto, punto, es el nodo padre. Y arroba significa atributo, que son los elementos que están internos en un tag. Por ejemplo, aquí hay varios. Bookstore, que es el XML que uno tiene de muestra, que es este. Bookstore es el nodo padre, que está anclando a todo. Y book tiene nodos hijos. De este book tenemos otro tag interno, que es title, y tiene un atributo lang, y un contenido Harry Potter, que es del element. Esto en sí, completito, se llama element. Esto de acá es un atributo. Bien, que pertenece a title. Entonces, aquí, uno podría eventualmente decir, perfecto, book, selecciona todos los nodos de nombre bookstore. Aquí dice, selecciona el nodo elemento root de bookstore. Y, si uno coloca bookstore slash book, uno que está obteniendo es todos los books. Y ojo, todos los books uno se refiere a esta parte nomás. No, ya no contiene esto, solamente se filtra, esto ya no existe. Solamente están los books. Luego, si colocamos bookstore slash slash book, selecciona todos los books, pero adicionalmente, los descendientes de esto, o sea, si es que tuviera más books internos, también los selecciona. Eso es cuando uno coloca esta ruta relativa. Aquí también es lo mismo. Uno llega y selecciona todos los books, no importando en dónde esté. En qué nivel de profundidad del XML. Y acá, está seleccionando, no importando dónde esté, busca el lang. Y muestra lang. ¿Y lang, en realidad, es un atributo? Atributo. ¿Qué tipo de atributo es? Eso solamente se puede definir en el XCD. Porque el XML no contiene esa data. Entonces, aquí, tenemos también expresiones. Y las expresiones tienen una finalidad bastante especial. Que es llegar y hacer elementos y filtros sobre la data que tiene. Uno podría eventualmente buscar books, pero estos books con una cierta condición. Y ahí empieza uno a colocar distintas cosas. Por ejemplo, aquí, selecciona todos los títulos en el cual lang tenga una cierta condición. Por ejemplo, lang en. Y eso es una búsqueda. Y es un filtro. Al igual que acá. Selecciona los books que tengan el precio mayor que 35. Y acá, uno puede hacer doble filtro. Selecciona los books que tienen precios mayor que 35. Pero muéstrame solamente los títulos. Y ahí está una mezcla. Que es de expat. Y existen los que llaman wildcard o comodines. Que serían los asteriscos. Que es para elementos. Arroba asterisco. Que es para atributos. O node. Que eso ya es lo más general. Cualquier cosa. Y aquí, por ejemplo, búscame todo lo que esté bajo el alero de bookstore. No importando qué, sea lo que encuentres. Entonces, ese sería un wildcard. Y uno podría eventualmente colocar más de un pad. Para hacer que elementos tanto de títulos como precios se vayan también uniendo. Esto es como en base de datos se le llamaría un union. Bien. Entonces, union funcionaría así. Entonces, ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Con unos ejemplos en donde uno podría eventualmente generar aquí. Unos. Unas ejecuciones. Miren. Vamos aquí más abajito. Y vamos a buscar este, por ejemplo. Aquí, ya sabiendo un poco más de HTML. Lo que estamos haciendo aquí es un, un AJAX. Aquí se está llamando a la data de books.xml. Desde AJAX se rescató ese XML. Luego, dice acá, muestra el resultado. Y lo que está haciendo es, bueno, colocando un pad en donde están mostrando todos los títulos. Ahora, estos títulos, si se fijan, uno podría cambiar de este mismo XML, ¿qué va a mostrar? Existe también otro que se llama, en este caso, year. ¿Se fijan? Entonces, podríamos también cambiar acá. Colocamos, year, run, y tenemos solamente los años. Y estamos haciendo las consultas. Como también, podríamos también elegir alguna condición. Por ejemplo, aquí, quiero solamente los que sean 2005. Year. Y colocamos acá, book, la condición, que sería, year, igual, 2005. Y muéstrame year. Y muestra solamente los 2005. Y estamos aplicando condiciones. Y a su vez, también estamos aplicando un filtro. Nos estamos mostrando solamente year. Son como buen envaseado. Son consultas en el expat. Ahora, eventualmente, uno también podría colocar cosas anidadas. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, 2005, and. Y colocamos otra condición. Por ejemplo, aquí, el precio. En 2005 tenemos un precio 30 y tenemos 29,99. ¿Se fijan? Entonces, voy a decir que sean mayor o igual a 30.00. And price mayor o igual a 30.00. Mayor o igual a 30.00. Y solamente mostró uno. E incluso podríamos cambiar en vez de year, colocar title. Y va a mostrar ese. Y ese que está ahí, es justamente el que cumple con esa condición. Que es este book. Que es de 30.00. 2005. Y que se llama Everyday Italian. ¿Bien? Entonces, de esta manera, uno podría llegar y generar diferentes expats que vamos a utilizar en la parte de los XSLT. Y que se llama la parte de los XSLT. Y que se llama la parte de los XSLT. Y que se llama la parte de los XSLT. Y que se llama la parte de los XSLT. Gracias por ver el video.